¿Qué tienen en común? Sebena McDonald's Disney Y la Lombre Fest Lo vamos a ver Pues si mira, suena raro La verdad, suena raro pensar que Sebena y McDonald's Puedan tener algún tipo de relación con Lombre Fest Pues suena algún tipo Yo te lo digo desde el punto de vista de fuera Suena algún tipo de indigestión chunga en un restaurante O una fiesta muy loca Si así metes a Disney O un más raro Sí, una fiesta de cumpleaños muy loca en McDonald's Sí Que acabó mal Al final te sorprende Pero sí, al final te va a sorprender Porque no estamos hablando de algo muy chungo del estómago Sino de juegos Concretamente de juegos y una desarrolladora Compuesta por unos genios Que a lo mejor suena un poco el nombre Pero bueno, vamos a hablar de ellos Concretamente vamos a hablar de Virgin Interactive Y Shiny Entertainment Son dos compañías que realmente tienen mucho que ver una con la otra Y eso es lo que vamos a tratar hoy en día Sí, pero además de los puntos Los puntos en los que se cruzaron, ¿eh? No de toda la trayectoria de una y de otra Sino de esos puntos en los que se cruzaron Y específicamente con una consola de por medio Aunque también hubo versiones para otros Pero digamos que utilizaban esta consola como eje Como un denominador para sacar sus juegos Sí Hablamos de Mega Drive Hablamos de Virgin Hablamos de Shiny Por supuesto estamos hablando de Dave Perry Este diseñador Que yo sinceramente no se le suele hablar demasiado de él a día de hoy Pero Dave Perry para mí es uno de los mayores desarrolladores Uno de los mejores diseñadores que ha tenido la industria nunca Es uno de los genios Y que tristemente a día de hoy apenas se habla de él O sea, habló un poco de él cuando salió el tema de Gaikai y tal Para Playstation 4 Que fue con la nube y tal Porque ha trabajado en esa compañía Fondo esa compañía Pero parece como que se ha quedado totalmente relegado en el olvido Y no se tiene en cuenta lo que realmente ha hecho este hombre Y realmente la importancia que tiene en la industria Dave Perry Es curioso eso que comentas porque en los 90 era muy famoso Era pues como hoy en día Kojima o cualquiera de estos Y se daba bastante bombo en los 90 cada vez que trabajaba en algún proyecto Todavía Dave Perry está haciendo algo Atentos, agarraos ahí a los catetines porque algo va a sacar Dave Perry Dave Perry esto, Dave Perry lo otro Y hoy en día De hecho personalmente yo he tratado con gente que ha trabajado en la industria en aquella época Que ya va trabajando desde aquella época Le hablas de muchos desarrolladores y bien Pero le hablas de Dave Perry y tienen como una... Cuando te hablan ellos de Dave Perry o le hablas tú de ellos de Dave Perry Que sienten un... Demuestran una cierta admiración y respeto Que no suelen tener con nosotros Dave Perry es una persona muy importante En la industria Bueno, ¿por qué? Porque ese puto Estaba preguntando el que no lo sepa Porque ese puto es algo básicamente Teníamos muchos putos amos en aquella época Y hoy en día Que ya no son tan conocidos o están menos activos O no sé Cosas que pasan con el tiempo Bueno, ¿cómo empieza su historia en esto? Hombre, tengo una historia larga Pero por el punto por el que lo vamos a tomar Porque no vamos a repasar toda su carrera Ni vamos a repasar todo lo que hizo Virgin Ni todo lo que hizo Shining Ni todo Vamos a centrarnos en una serie de juegos Que para mí son muy especiales Y que creo que es un buen ejemplo De lo que esta compañía Este diseñador era capaz de hacer Y sobre todo Lo que el combo entre él Y otra persona muy importante en la industria Como es Tommy Tallarico Pudo llegar a hacer Para estas maravillas Por lo que no se puede decir de otra forma Bueno Vamos con el primero, ¿no? Sí El primero Que esta gente empezó pues Con el tema de los juegos promocionales Lo que había Que hoy en día Hoy en día eso de los juegos promocionales Diréis, ¿qué puñetas es eso? Y va a sonar muy loco Pero entonces era bastante común Incluso en la época de NES seguro que os suena Sí, posteriores también Sí Pero hoy en día ya no Pues como Pepsiman Cosas así Coger una marca de lo que sea Normalmente relacionar con la gente joven Aprovechando el tirón de los juegos Y patrocinar un juego Costear un juego Pagarle el desarrollo y tal Para que tenga pues Sus mascotas o sus cosas y demás Representadas Y darse publicidad Sí Básicamente es una maniobra publicitaria Sigue pasando a día de hoy, ¿eh? Eso se lo llaman advergames Sí, pero no Son muy comunes Y hoy en día lo que pasa es que la mayoría Se suelen lanzar para móviles O incluso como juegos flash en web Embebidos en landing de publicidad, etcétera, etcétera Pero antes también se sacaban en consolas Directamente como juegos completos Y no es tan lejano Yo lo último que recuerdo de este tipo Es el Doritos Crash Course Que es lo que sacaron en 360 Pero que es algo de lo que no se habla Aunque se sigue haciendo Se sigue haciendo un juego bastante bueno Está muy por el tapadillo por ahí y tal Pues no se habla Y además que ese tipo de juegos Enseguida la gente se va a darle mala fama Y dice bueno Pues si es un juego promocional Vienen vendiéndome algo lo que sea y tal Que haya podido salir alguno así flojillo y demás ¿Vale? Pero no explica que sea un juego malo Es como lo típico de los juegos de películas No, si un juego está basado en una película es malo Pues eso hace unos años Es que hoy en día dices ¿Por qué disparate, no? ¿Será que no hay juegos basados en películas que son buenos? Pues eso hace 10, 15 años era el ABC Y decías a alguien No, oye, que mira Hay juegos basados en películas que son buenos Y, ah, tú estás loco Se creó esa fama y tal Bueno, pues estos Advergames Como tú llamas Aquí tenemos el primero de ellos ¿Eh? No, el primero que hicieron Pero sí el primero del que queremos tratar Sí, el primero de los que vamos a hablar hoy Global Editors que hay que decir Que es, digamos, la continuación de un juego de NES Sí Que es el McKeys McDonald's Kids Ese también salió en Game Boy si mal no recuerdo Bueno, ¿Qué pasa con ese juego? Bueno, era una aventura de dos chicos En la isla de McDonald's Muy feliz y tal Este, este Entonces estoy hablando del McDonald's Este le da un Un giro de tuerca No son los mismos personajes Aquí Tomamos el control de los globos al abierto Que son Mickey y Mac Estos dos chicos Muy noventeros Esto es estética 100% noventera Todo esto es muy noventero Todo esto que vais a ver Es todo muy noventero Ahí está Ahí está Y como esa estética Y ese estilo casaba muy bien con SEGA Este equipo cogió cierta afinidad a la consola de SEGA Y muchas veces pasaba Que hacían los juegos en base al Mega Drive Cuando lo porteaban a Super y demás Pues a veces no lo hacían tan bien Pasaba por ejemplo con el tema de los sprites Que os hemos contado muchas veces Tema de resoluciones y cosas así Lo cual es un fastidio Pero es el par nuestro de cada día En aquella época Incluso hoy en día Lo sigue haciendo cuando utilizaban una consola como base Y luego porteaban a la otra Pues igual que pasaba a la inversa Cuando te hacían un juego en base a Super Nintendo Y lo porteaban a Mega Drive Se notaba Se notaba Y perdía cosas aquí y allá Por ejemplo en tema de colores y tal Pues se notaba en que sistema habían utilizado como base Pero esta gente, oye, pues le cogió el gustillo a Mega Drive por estas cosas Se especializaron en Mega Drive No sé si habéis reparado en la portada Ahí abajo hay un garabato Encima ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Una mancha de ahí Que estaba sucio Que alguien lo había pintorrajeado ¿Le había pintorrajeado algún niño en la época? No, ¿quién ha firmado esto aquí? Tomita Yarico Que no hemos hablado todavía de él Sí Pero bueno Bueno, pues ahora hablaremos de él Esto está firmado por uno de los Cabezas más importantes De este tipo de juegos Este es el tuyo además Sí Yo tengo el mío por ahí Pero este es el de ella que está firmado Yo es que soy muy, muy fan De Tomita Yarico Y de la época Shiny Virgin Lo haya conocido en persona Y por eso está firmado Por eso te lo firmo Por eso te lo firmo Bueno, ¿qué horas puedes contar de Global Editors? Bueno, a simple vista Aparece simplemente el típico juego De publicidad de McDonald's Tenemos a Mickey Mouse Unos chicos Que son los Global Editors Ellos se enfrentan contra la contaminación Y la polución del mundo Luchando con sus pistolas de mostaza ¿Vale? Muy de McDonald's Todo y muy, muy, muy noventero ¿Vale? Y bueno La verdad es que lo que es el juego en sí Es un plataforma bastante simpático Curioso No diría que es la hostia Aunque a mí me gusta mucho La verdad es que como juego en sí Es decente Es divertido Pero tampoco es de los más destacables De la consola De unos niveles enormes Laberínticos Para explorar A lo largo y ancho No se trata de ir De un punto A a un punto B Sino de ir buscando Las M estas que hay de McDonald's Y recuperando Cuantas más M posibles Para cuando llegues Al final de la fase Está allí Ronald McDonald's Con una banderita Y ya empiezan a caer Todas las que has cogido Tienes que recuperarla Y puedes entrar a una fase de 2 Bonus de Reciclaje Reciclaje Noventero Tienes que tirar Reciclaje Si te piensas Te caes Papel Vidrio Metal Tienes que ir Disparándolas Y tirándolas Al contenedor apropiado Al contenedor apropiado Noventa Vamos a enseñar cosas bonitas A los niños A enseñemos al niño ecología Que Es que eso es Es el espíritu de los noventa Básicamente Es eso Capitán Planeta Este rollo que tanto se llevaba en la época Pues bueno Este juego de 1992 Digamos que le abrió las puertas A Beijing A Mega Drive Y explotaron muy bien la consola Como conocieron a la consola Y se agastaron muy bien a ella Utilizaron un Un motor propio Un editor de niveles Que se llama Tume Este Ultimate Map Editor Así que Que Le daba la posibilidad de hacer unos niveles De Universal Map Editor Universal Universal No Ultimate No hay cual Tume Yo lo llamo Tume Básicamente era un Mario Maker Sí Que se hicieron ellos en la época Para hacer juegos De plataformas Sí Que les permitía hacer niveles Enormes Llenos de detalles Por todo sitio Y eso es básicamente Es lo que le dieron el éxito a sus juegos Porque sus juegos Todos tienen la particularidad De tener unos mapas muy grandes Y muy laberínticos No son lineales Como en un Mario o un Sonic Que aunque tienen sus zonas Están más diferenciadas Digamos que tienen un camino determinado Aquí no Aquí el camino aquí Se corta aquí Aquí tienes más Es todo muy enrevesado ¿Vale? Lo que da pie a Explorar mucho Y explotar bastante los juegos Este en particular Yo le tengo mucho cariño Aparte de por la música Bueno Por el rollo noventero Que tiene y tal Que me gusta mucho Le tengo mucho cariño Por la música La música me parece fascinante Aquí es donde entra Tommy Tallarico Tommy Tallarico Es un compositor Músico de videojuegos Que realmente Es una de las personas Más importantes de la industria Tommy Tallarico Era un chavalito Que tenía como En su familia Digamos que le interesaba Un poquito la música No sé Su primo hermano Es el cantante de Aerosmith No sé Digamos que le gusta la música En su casa Si se juntan Y tocan la guitarra Y ese tipo de cosas Y dijo Mira papá Mamá Que yo quiero componer música Para videojuegos Que me gustan mucho los videojuegos Y quiero hacer música Para los videojuegos Venga hijo Y empezó a trabajar Haciendo música Uno de sus primeros juegos Fue el color a Dinosaur De Nesner Que le puso música Y bueno Poco a poco fue haciéndose Work con la industria Y donde realmente Digamos Él dijo Aquí estoy yo Fue aquí Compuso Unas melodías Alucinantes De hecho Saca un partido Como ningún otro Prácticamente Ningún otro compositor A El Yamaha de Megadrive Estamos hablando Porque Para gustos los colores Cada uno tiene sus gustos musicales Y tal Pero estamos hablando Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista técnico Es alucinante Hizo con el chip de sonido de Megadrive Lo que Prácticamente nadie más hizo Sobre todo nadie occidental Porque digamos En aquella época En 1992 Cuando salió este juego Había bastantes problemas A la hora de Hacer música En Megadrive Para estudios occidentales En el kit de desarrollo Que distribuía Sega Japón No estaba muy bien documentado Como hacer la música Era complicado Hacer la música en Megadrive En aquel momento Porque no En occidente Porque no sabían muy bien Como En Japón Tenían sus propios drivers de sonido Que Se adaptaban mejor y tal Pero para occidente La herramienta que tenían Era Gems Que era una herramienta Que no era mala Se podían hacer cosas muy buenas con él Pero Había que dedicarle mucho tiempo Y Esforzarse mucho Para sacarle un rendimiento Bueno Por eso muchos juegos de Megadrive Sobre todo los primeros de Megadrive En occidentales Los occidentales suenan tan chirriantes Tan duros Suenan Regulín Es por eso Porque están hechos con Gems Con esa herramienta de audio Que no No sabía sacar bien el partido en aquel momento Tomita Jericho Tomó los Gems Y hizo magia con él Magia Completamente Descubrió Sus técnicas y tal Para Meter sonidos externos En vez de utilizar El banco de sonidos Que utilizaba el propio Gems Hace algo parecido Lo que hace Super Nintendo De tomar Con samples Con samples y tal Adaptándolos al milímetro Para poder utilizarlos Sin que ocupen demasiados espacios En el cartucho Etcétera, etcétera Obviamente es sintetizado No es todo samples Pero sabes Ya empieza a jugar Con el tema de los samples Cosa que por ejemplo También lo hace Yuzo Koshiro Con el clásico El Streets of Rage Y cosas así Pues esos son samples Son samples Empezó a jugar con eso Y empezó a A conocer a fondo Cómo funciona El Yamaha Para sacarle El partido Que realmente se le puede sacar Eso Lo hizo este señor Empezó a hacerlo con este juego ¿Vale? Y a mí me encanta Además le tengo muchísimo cariño Porque creo que Esto es uno de los juegos de mi infancia Que yo pregunto aquí El de Super Nintendo No llega a salir ¿Verdad? No, no, no Esta versión de Super Nintendo No llega a salir Hay una beta por ahí rondando Pero no está terminado Y bueno No está terminada Eso quería saber yo Porque yo sé que Hay versiones para Super Nintendo Y me parece que también para NES O Game Boy era Curiosamente Salió en Master System Game Gears Y eso sí Lo sé Pero que Curiosamente las versiones de Nintendo Se cancelaron ¿Usted sabe por qué? No Bueno El de El de Está por ahí El de Super Nintendo Y está muy verde La verdad que el de Ibera Está muy verde Así que supongo que no Pero se canceló en algún momento Pero no le sabe por qué No, supongo que porque O porque no se apañaban O porque no No les dio tiempo O yo qué sé Ten en cuenta Que es un estudio muy prolífico Los juegos que vamos a enseñar Que es como Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Todos salieron En cuatro años Siete juegos Bueno, pero eso era muy de la época Ya, pero que Le metieron mucha cancha Soberto en el 93 Justo después de esto Y sacaron un montón de juegos Nuevo versión de ordenador Esta vez en Global Editos Y demás, ¿no? Pues lo mismo Algún tipo de exclusiva con Sega Puede ser Para que solo salieran sus consolas A ver, no estoy segura Si Global Editos salió una amiga En cualquier caso Se cancelaron la versión De Super Nintendo No sabemos por qué Pero es un fastidio Y como decimos Está Master System In Game Gear Y la versión es bastante buena Muy buena De hecho eso es lo que voy a decir Que es un juego de mi infancia Yo de pequeña Jugué al Global Editos De Master System Un compañero de clase Me lo prestó Y me encantó El juego Me pareció muy bueno Muy divertido Me gustaba mucho la música Siempre me llamó mucho la atención La música del juego Y la jugabilidad en sí También me gustaba mucho Y sobre todo Me llamaba también la atención El poder escoger Dos personajes Y que uno fuera blanco Y otro negro Eso me llamaba muchísimo la atención Porque en aquella época Yo era una niña paleta de pueblo Y era como Hostia, ¿qué puedes jugar con un negro? Qué guay Vale Una paleta de pueblo, ¿vale? Pero Era lo guay Como Era como Muy cool de la época Era como Reivindicativo Lucho por la naturaleza Igualdad No racismo Eras as de pueblo paleta ¿No? Sí, as de pueblo paleta La paleta la yo aparte del pueblo Pero bueno No sé Me gustaba El juego Estaba chulo Y bueno Pasamos al siguiente Realmente Hay más juegos de Amazonas en Mega Drive Hay uno de Konami Que es el Ronald McDonald Sí, el Tresurland 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 Que es de Tresur Eso, sí, eso no es de Konami no es de Tresur Me he confundido yo Es que Tresur supone que son herederos de Konami Sí Te habrán liado por eso Pero sí, el Madona Tresurland Que por cierto no lo tenemos Y es bastante bueno Es de Tresur Y ya digo, son juegos comerciales ¿No? Pues bueno Esa vez intentaron promocionar O promocionaron McDonald's Maldon's 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 Acabaría comiéndose hamburguesas por el juego Yo conocí McDonald's por este juego Yo no sabía que McDonald's existía Era de pueblo No sabía lo que era una hamburguesa básicamente No había McDonald's en tu pueblo Y no, que había McDonald's en mi pueblo En mi pueblo había vacas y ovejas y ya está Y gallinas Y... Y... Conocí McDonald's Y cuando por primera vez Salí fuera Y vi a lo lejos la M del juego En la carretera En un palo Y mamá yo quiero ir ahí Y el McDonald's ¡Funcionada! Veí como funcionaba el marketing Funcionaba Funcionaba Bueno Pues que intentaron la próxima vez Otra cosa Seven Up Seven Up Al menos En Estados Unidos Si Hay que tener en cuenta que igual que Este juego venía como secuela de un juego de NES Pues con este pasa lo mismo Este viene de un juego que se llama Spot Que está en NES También están más sistemas También en Game Boy Y creo que en ordenadores también Si Están más sistemas Pero era un jueguecillo de puzzle muy sencillo Nos sacaron para promocionar la mascota de Seven Up Que es este puntito tan simpático La mascota en Estados Unidos Si Aquí en Europa teníamos a Fido Dido Es otra mascota Si eso es un problema Porque claro la gente estaba diciendo Oye que yo conozco el Cool Spot de mi infancia Y ahí no había ni Seven Up ni Gaitas Bueno Pero eso es en Europa Porque el anterior juego Spot No llegó aquí No llegó a Europa Precisamente por eso Porque aquí teníamos Mascota desde los ochenta y tantos A Fido Dido Que era este dibujillo así como de palo Que también iba a tener un juego de Mega Drive Y se canceló Así como en blanco y negro También iban a hacer un juego de Mega Drive Probablemente a lo mejor por estas épocas Incluso pudo incluir Sí, sí, sí Y acabó cancelado Está la beta por ahí liberada de él Y además tiene una pinta bastante curiosa Y claro Era dejar el Cool Spot este En América O quitar las referencias a Seven Up y traerlo aquí Que yo la verdad es que lo veo una tontería Porque dices Al fin y al cabo Seven Up que malda que tenga dos mascotas Pero bueno cosas de marcas Porque dicen Bueno pues Es que no me interesa que se mezclen Las cosas comerciales de aquí y de allí Cosas de marketing Cuestiones absurdas Pero el caso es que Llegó Cool Spot aquí Y tú te ponías a jugar Y Oye acababas con Seth Sí Te la van a ganar de Tomarte un Seven Up y dices ¿Por qué? Pues porque en América Está patrocinado por Seven Up ¿Y qué pasa con este juego? Que es la putísima hostia También como veis Lo tiene firmado Ahí Yo este no lo tengo en Mega Drive Por desgracia tengo que pedirte Prestar el tuyo Pero lo tengo en Super Nintendo Tú no tienes el de Super Nintendo Tengo el de Mega Drive No lo cambiamos Que es una pasada Sí Pero también tienes ahí el de Master System Ajá La verdad es que este es el siguiente juego Del equipo de The Virgin Capitaneado por Dave Perry Y con bandas sonoras De Tommy Tallarico Digamos que Ellos son el dúo mágico Aunque el resto de gente del equipo Por Dave Barriano y tal Ellos son los que siempre estaban fijos Digamos que Son las caras visibles del estudio Tanto Tommy como Dave Perry Y es una auténtica maravilla Cool Spot Vale que es una mascota de Seven Up Pero tiene un carisma arrollador Va a ser una chapita con gafas de sol Que no es nada Es el punto Es el punto del Seven Up Una vez que os toméis un Seven Up Fijaros que entre el 7 y el Up Hay un puntito rojo Es él Es Cool Spot Es Cool Spot Con una gran personalidad Es un juego muy muy bueno Nada más empezar el juego Ya lo ves a él surfeando en una botella de Seven Up Que aquí se lo cambiaron Le quitaron el... El logo de Seven Up Pero sigue siendo una botella verde Mola un montón Es un juego que derrocha Guay Guay de los noventa Es un juego de dar pascuar en verano ¿verdad? Si, es muy refrescante Empiezas en la playa La misión de Spot Es ir rescatando a otros spots Porque Cool Spot Digamos que es una especie No solo él Hay muchos spots por ahí Ir rescatando a los spots de sus jaulas Y ayudándoles Vamos liberando a tu familia Sí Y a tus amigos y eso Son niveles enormes Con millones de recovecos para explorar Para ir cogiendo estos puntitos Que son los puntos de... Los puntitos que tienes que salvar con brazos y piernas No No Otros puntitos que hay... Unos puntitos así como chapitas Que son solo un punto rojo No hay más Sí Y recogiéndolo Saltando entre globos Y tiras como estrellas para vencer a los enemigos Tiras magia Sí Es un juego... Además que... Me gusta muy buena la sensación de tamaño Bueno... Le pasa como... Le pasa como... Le pasa como... Le pasa como... Y es... Es otro tipo de plataformas distintos Tienes también que tener habilidad plataformera Pero es más desprudencial Sobre todo lo que estaba diciendo antes Me gusta la sensación del tamaño que tiene Porque si bien en global de adierto Obviamente eres un niño Y hay árboles grandes y tal Aquí... Es una chapita Es muy pequeñito Y claro... Te enfrentas a un mundo que tal y como nosotros conocemos Pero es gigantesco Por ejemplo una sillita de playa es como un edificio Que tienes que trepar Enorme Uno de los enemigos más comunes son los cangrejos Y los cangrejos son unos picharracos enormes Cosas así que te tienes que enfrentar a la naturaleza A la vida Con una diferencia de tamaño abismal Algo que llama la atención Y es interesante también de ver en el juego Y otra vez banda sonora para quitarse el sombrero Y otra vez banda sonora de tome y tallarico Para quitarse el sombrero Aquí en este juego adapta Temas de... Que existentes ya Como por ejemplo El... El tema de la pantalla de presentación Es muy similar Al... Al tema este de los Beach Boys De... De Verde the World No es igual Pero... Está claramente... Basado en él Y hay cosas así que... Recuerdan Intenta recordar A ese tipo de música... Rockera... De los años setenta... Así... Tipo... Como Beach Boys Este tipo de... De música Hay de todo Hay jazz Hay... Hay incluso... Last Times Hay... Hay... Hay rave Hay música electrónica dura En la fase de bonus Que es probablemente la cosa que más recuerdo De todo el mundo del juego Las fases de bonus de Cool Spots son impresionantes Lo que es el nivel en sí... Tampoco tanto... Porque... Estás metido dentro de una botella de Sevena Y tienes que ir flotando por las burbujitas del Sevena Para ir cogiendo estos puntitos... ¿Vale? Pero la música es... Alucinante... Muy buena... Una de las mejores... Melodías que... Ha sonado nunca... En el Yamaha de Megadrive Porque utiliza truquillos Exactamente En esta canción en concreto Utiliza unos trucos... Bastante inteligentes Para poder... Hacer sonar más de... Los canales que tiene... Tiene X canales Lo mismo no puedo decir técnicamente Porque no me acuerdo exactamente Pero... Digamos que la Megadrive Tiene unas limitaciones En cuanto a los canales Que pueden sonar a la vez En el... En el... En el chip de sonido Pero él se salta Las prioridades Porque digamos que esto está marcado por prioridades Marcas unas diferentes prioridades En los diferentes canales Para marcar el orden En el que van a sonar Pero él se lo salta Tomita Yalico Hace... Que... Digamos la prioridad En vez de determinársela tú La... La determina el mismo No sé exactamente cómo lo hace Es una cosa rara Pero... Básicamente se salta Las limitaciones Del chip de sonidos de Megadrive Para que salte la música Cuando le padece No sé... Una cosa rara De hecho este tema Cuando se ha tenido que adaptar A otros sistemas No se ha podido utilizar esos trucos Y... Y se nota la diferencia Intenta sonar como eso Otros no se nota tanto Pero en este en particular Se nota ese truco Y... Y... Y pierde... Pierde bastante en comparación Con la versión de Megadrive Sé que no lo estoy explicando bien Porque es complejo Y no me acuerdo bien ¿Vale? Hace un montón de tiempo que lo vi Pero... Me pareció muy interesante Y... Para que veáis que hace... Hace cosas raras Tupetallarico hace cosas raras Con el chip de sonido De Megadrive Hace magia básicamente Ajá... Y está muy chul Es un juego muy bueno Por eso lo trajeron aquí En un principio Porque aunque no pensaban traerlo Porque era... Publicitario puro y duro Para Estados Unidos Porque es la mascota allí Y se viene allí Pero el juego es... Tan bueno Y fue tan bien recibido Por el público Que dijeron... Este juego hay que llevarlo al resto del mundo Igualmente... Pero ojo... No lo trajeron sin más No En plan lo sacamos y ya está Le dieron un bombo bastante grande Cualquiera que haya vivido la época se acordará Incluso alguna portada de revistas A CoolSpot se le puso muy por las nubes Porque se llevó mucho éxito Cuando lo dejaron... Realmente fue el primer... Fue el primer éxito de este equipo Y cuando empezó a hablarse de Dave Perry Porque los variaditos Pues bueno salió ahí Y no se comentaba mucho Pero aquí ya se empezaban a dar nombres Es decir, oye Que esta gente viene... Pisando fuerte Hacen juegos muy buenos Y... Y se presentó Aquí a CoolSpot lo conocimos como... Una mascota creada para el juego No me entera más Pues como... Tantos otros como Chuck Rock O... O Aerodacrobat O Boopsy O cualquiera de estos Pues... Pensábamos que era eso Y claro... Luego te enteras de que... Dicen, oye... Claro, aquí es que parece que hay botellas de severas por el medio Y cosas así Y ya te enteras de la historia Sí Pero bueno... De hecho aquí lo que está diciendo tú Al... Bueno... A Europa Cambiaron cosas en el juego Borraron los signos de Sebenam Y lo cambiaron por signos de Virgin Eh... Cambiaron algunos detallitos así mínimos Para ocultar la promoción a Sebenam Pero bueno... Pues el juego así es el mismo Eso no hay problema Es un jugazo Básicamente yo creo que soy uno de los mejores juegos de Mega Drive Que lo analicé hace poquito allí en zona red Lo tenéis en análisis por si queréis echar un vistazo Hablo de las diferentes versiones Sí Donde además que todas las versiones son buenas Son buenas por cierto ¿Tú el de Game Boy la has jugado? ¿Tú que eres tan de Game Boy? No, el de Game Boy no lo he jugado No sé cómo es Yo sé que tú eres un poco nazi en este caso Con las demás versiones Incluso bueno... El de Master lo medio toleras Pero sé que ella... El tema de la música es... Es muy... Fanática de este... En concreto del de Mega Drive Y... Hemos visto por otras veces el... El de Amiga Oye, dí con lo que te gusta Cool Spot No quieres el de Amiga No suena igual Y yo sé que eres muy... Principalmente con el tema del sonido Soy muy fan de Tommy Tallarico Y Tommy Tallarico Donde hacía sus cosas eran Mega Drive Y además tú le preguntas posteriormente Le dices en la época Que con un solo Te gustó más de trabajar Mega Drive Que de las versiones de los juegos Los que has trabajado ¿Cuáles te parecen mejores? Las de Mega Drive Él recomienda siempre jugar Las versiones de Mega Drive De sus juegos Creo que no quiere decir Que además estén mal Porque ya digo Que yo el que tengo ya Es el de Super Nintendo Y suena estupendamente también Y... Es un pedazo Pero aquí... Estos son muy melómanos Ya y las muy finas Y... Y bueno... Bien, ¿no? Bien ¿Más? ¿De Cool Spot o quieres pasar? Sí, de Cool Spot hay que decir Que aunque este es el juego Que lo lleva a las estrellas Realmente han sacado más juegos De Cool Spot De hecho, posteriormente En 1996 Si mal no recuerdo O 97 Ya bastante... No es 5 Vale, 95 Mega Drive Pero en 96 En Saturn y Playstation Sacaron... Poco to Hollywood Que es una secuela de Cool Spot Es un juego isométrico Muy divertido A mí me gusta mucho Aunque tiene un control un poco raro Pero me parece muy buen juego Aunque eso sí Este juego ya no es de Shiny ¿Vale? Este lo hizo Eurocom Pero bueno, sigue siendo de Virgin y tal Y... Bueno, no he dicho nada de Shiny Todavía nadie sabe por qué he dicho que no es de Shiny No es del mismo equipo que hizo el primer Cool Spot Vamos Sí, este equipo de Dave Perry Don Toyarico allí Más gente por supuesto Pues era Shiny Entertainment Eran... En estos que ven entonces eran Bearing Entertainment Sí, pero bueno Luego se cambiaron el nombre Exactamente Y ya hicieron este estudio Que luego apostaría juegos como MDK Y cosas así Sí Pero bueno Eh... Otro equipo Hizo este Go to Hollywood Secuela de Cool Spot Sí, Eurocom Que por ejemplo Yo me meto aquí como fan de Mortal Kombat Es el que hizo alguna de las conversiones de Mortal Kombat de la época Por ejemplo, el Ultimate Mortal Kombat 3 de Satur Pues es de ellos Así que sigue Pues eso Este ya no es del mismo equipo Pero la música sí es de Tommy Tallarico Así que bueno Algo tiene del expuesto original Sí También es un juego bastante recomendable Me parece mucho mejor el Cool Spot Pero también es un juego muy interesante Para jugar Divertido Me parece Space Harry Sí, sí, sí Tiene sus cositas Yo tengo que decir Que con este Cool Spot No me... No me entiendo bien Por un sencillo Con el... Con el... Con este Cool Spot El segundo No me entiendo muy bien Por el control Porque... Yo es que me... Me vuelvo loco Lo digo en serio O sea, no sé si ahora pasa a vosotros también lo mismo El control El manejo del personaje Hombre, pues tú vienes acostumado por ejemplo Otros juegos isométricos Como por ejemplo Sonic 3D o cosas así Y sabes que donde le ves va donde va el personaje Pero aquí... Es como si hubieran cogido el direccional y lo hubieran hecho Entonces, arriba, para andar hacia adelante Es la diagonal de arriba a derecha Es un poco raro, la verdad Es un poco bastante raro O sea, tú crees que el personaje ande para adelante Y no le das arriba Le das a la diagonal de arriba a la derecha Y va un poco bastante raro Y es un juego que exige precisión Bastante precisión en los saltos Los enemigos son un poco cansinos O sea, que no vamos a engañar Tienes que dar bastantes tiros Y tienen bastante bala a baba Y... Claro, no... A veces cuesta Claro, tienes que saltar en un sitio muy concreto Para coger algo Un sitio pequeñito Que como vayas un paso en fuerza no te caes Y acabo tirándome una y otra vez Y una y otra vez Y todo es por el control Porque es que me trastoca totalmente el chip Es... Yo creo que este juego se hubiera beneficiado bien De un control analógico Sí, no sé... En Saturn y Play creo que no es compatible No lo sé Pero no lo tenemos en la versión de Saturn y Play No... Pero... Yo es que... Cuando me pongo a jugar directamente Tengo que coger y poner el mando así Y jugar así Porque es que si no... No me entiendo No puedo No puedo Me, me, me... Dices, es cuestión de acostumbrarse No, no, es que se te va el chip Tú quieres controlar el personaje Pues como se controlaría Ya dijo, en Sonic 3D Una cosa así Y no... Y eso es lo que me lleva a no entenderme con este juego Porque por lo demás técnicamente está curioso Sí... Pero bueno... Este no es de Shiny Eh... Este es de Eurocom Pero la música hace todo mi tallerico Y por eso lo has querido meter Como... Claro... Lo he metido como extra Como extra Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Sí... Este sí Este sí es de ellos Este sí Aquí va la historia ¿Eh? Este seguro que os suena Porque además En su día Yo creo que es el más famoso Sí Pero es el más famoso de ellos Y el que menos gente sabe que es de ellos Es lo gracioso Curioso, ¿no? Sí, sí Es muy curioso ¡Tacata! El Aladín El Aladín El Aladín de Mega Drive Es específicamente porque el de Super Nintendo Lo tenemos también por ahí Es de Capcom ¿Eh? Pero el Aladín de Mega Drive Y aquí empieza ya su relación con... Con Disney Sí Viendo el éxito que habían tenido con... Global de Abiertos ¿Veis en la esquinita ahí el logo de Birch? Sí Con Global de Abiertos y con Cool Spot Disney Sega Dijeron, mira, tenemos la licencia Para hacer un juego de Disney De la película esta nueva de... De Aladín y tal Y queremos que os hagáis el juego vosotros Porque ya habéis demostrado que... Conocéis la consola Que hacéis juegos muy buenos y tal Confiamos en que vosotros podáis hacernoslo Y eso fue lo que hizo Disney Habló con ellos Con Sega Para hacer este Aladín Y aquí ya sí que se empezó a hablar abiertamente de ellos De Deeper y demás Porque ya decían Los genios que crearon Cool Spot Ya venían con Cool Spot Nos traen ahora A la última gran éxito de cine de Disney Y promete algo muy espectacular Esto te lo decían en revistas Y de la marinera con el Aladín de Megadrive Es el segundo juego Tercer juego más vendido de Megadrive Me extraña que tú no lo tengas siendo de ellos Me gusta Encima es que te encanta Lo conoces de sobra pero no tienes Este es el mío Pero bueno, yo te lo presto Igual que tú me prestas a mí el Cool Spot Yo te lo presto y jugamos Aquí está Por cierto, este Es un juego Que lo conseguí un poco a trozos Ya sabéis mi manía de Bueno, mi costumbre de ahorrar Buscando los juegos a trozos Yo no tenía manual y un día Pues conseguí el manual por ahí Se me ha caído el cartucho Hasta luego Si, es que está mal la caja ¿Veis? El cierre este de aquí Está... Entonces se cae Pero bueno Esto no se rompe los huesos No Bueno, ¿Qué pasa con el Aladín? Cuéntanos cosas del Aladín Pues eso Sega y Disney Hablaron con Virgen Y empezaron a trabajar en este juego Que le dieron un bombazo impresionante No te haces idea Te digo que es el segundo juego Sin contar Sonic Más vendido de Mega Drive Sí Bueno, primero obviamente Sonic 1 Porque viene con la consola Segundo Sonic 2 Como vendido Y después este Este es el juego Este es el juego Pues que mucha gente Aquí Empezaron a utilizar técnicas De animación Sí Nuevas Nuevas que nunca antes Se habían usado en los videojuegos ¿Qué hace? El catucho que sigue ahí suelto No lo muevas Ahí está Pues eso Que... Se empezaron a utilizar técnicas Que... Lo hicieron con Disney De hecho hay betas De hacer juegos anteriores En el que los Spikes No son los mismos y tal Que se ven que son Spikes más normales Pero... Empezaron a trabajar con Disney Para una técnica Que no me acuerdo como se llama Y me... No se que Sí, que lo que hacían era Coger directamente los dibujos animados De Disney La animación El dibujo a mano Igual que la película Lo que sea y tal Y pasarlo Al juego de Spikes Que esto se hizo Con varios juegos de Disney Es decir, es una técnica Que empezó a hacer Disney No solo con esta gente Por ejemplo el Mickey Mania también Pero Mickey Mania es posterior El primero que se hizo fuerte Sí, pero que lo usaron Como a juegos después El primero lo usaron aquí Luego lo usaron en otros Y el resultado es espectacular Porque... Sí, es el dibujo en movimiento Es que además Que está hecho por la misma gente Sí Los mismos que dibujaban La película y demás Son los que te dibujaban Los Spikes del juego Los programadores No tocaban el... El... Simplemente cogían los Spikes Ya que les habían dado hechos Y los ponía El propio John Barton Lo ha contado estos días Cuando está hablando de... De Mickey Mania Cuando subía vídeos y demás Que a nosotros nos daban los Spikes hechos Y simplemente teníamos que ponernos ahí Quedaba precioso Nadie se quejaba Ni decía nada Nosotros no teníamos que hacer el juego Efectivamente Pues eso fue lo que pasó con esto Ya te digo que hay una beta De la... De la Aladdin Estaba por ahí liberada Que la podemos jugar Que los Spikes son diferentes Y se nota Se nota la diferencia De juego Sigue viéndose precioso La verdad Sigue viéndose muy bien Pero... Se nota que la... Los... Los Spikes finales Son hechos por Disney Con esta técnica Que desarrolló La técnica en sí La desarrolló... Virgen Pero claro Los dibujos en sí Los hacía... Disney Los mismos dibujantes Exactamente Los mismos dibujantes Pero la idea de... En vez de vamos a hacerlo En vez de en pixel Vamos a hacer el dibujo Y eso luego Lo vamos a convertir en spray Eso es cosa de... De Baby Perry Y otra vez tallarico a la música Y otra vez tallarico a la música Aquí un poco de trampa La verdad Porque Aladdin Obviamente Reversiona muchas canciones De la película Aunque las adaptaciones Son de Tommy Tallarico Pero también Incluye temas originales Que no aparecen en las películas Que son puramente De Tommy Tallarico Que son buenísimas De la Cueva de las Maravillas Por ejemplo O el del desierto Que es muy bueno Es de Tommy Tallarico también Y muy bien el estilo de la peli Y muy bien el estilo de la peli Y muy bien el estilo de la peli En general Salió un juego redondo Que le dieron Un pelotazo enorme En aquel momento En marketing Vendió un montón Y realmente lo merece Porque es un juego Muy 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 bueno Y es obra de ellos Y aquí fue donde ya Si y si Se volvieron las estrellas Absolutas Si ya cualquier cosa que hacían Ya... No se hablaba del juego De no sé qué O de tal película O de cualquier cosa Sino que venían los juegos De Saini Bueno, eran los juegos De D.I.P.R. Todavía aquí era Bidgin Si Pero por poco tiempo Los genios de Bidgin Con D.I.P.R. y 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 D.I.P.R. D.I.P.R. y D.I.P.R. y D.I.P.R. Acababa de que el juego Porque claro El niño llegaba ¿Y qué era el juego de Aladín? Porque con la peli de Aladín se la llamaron Aladín Pero llegaba ¿Qué era el juego del libro de la selva? ¿Y qué juego del libro de la selva? Si hubiera sido el inglés Pues hubiera puesto yo Jungle Book Aquí la gente no se hubiera enterado de nada Entonces empezaron a traducir el nombre Y a ponerle directamente en cada país El nombre específico de De cada Además es curioso Porque fijaos Este juego lo podéis buscar en otros países de Europa Y viene el título en su respectivo país Sí En inglés, en italiano, en francés y demás Y dices aquí está en español Pues lo lógico es que todo el texto de atrás Está en español Pues no, está en varios idiomas Entonces podía llegar un italiano y decir Oye, pues yo entiendo lo que pone aquí atrás Pero esto del libro de la selva Esto, ¿qué idioma es? Y no lo entendieron Pues es curioso porque hicieron eso Luego ya en juegos posteriores como El Rey León Sí pone El Rey León Pero ya todo el texto de atrás está en español Sí De hecho No, mira, está en el cartucho y en el manual Porque a veces pasaba que luego en el cartucho y en el manual Ponía el título en inglés Hasta en el cartucho y en el manual Pues esto es una edición para la España en Mega Drive Pero para la España de verdad Te dicen No es verdad No hay juegos para la España en Mega Drive No existen Porque todos eran multi No Sí que lo hay ¿Veis cómo sí? No todos La mayoría eran multidioma y tal Pero hay gente que dice Cuando te venden un juego para la España de Mega Drive Te están mintiendo No, pues hay algunos que sí Este, por ejemplo Algunos de Codemasters también Y cosas así Esto es español todo Título, manual Bueno Sobre el juego en sí Sí Este vuelve a utilizar el editor de niveles Tume Igual que el clube abierto Es decir que el CoolSpot El Aladín no lo usa Pero bueno Ni tampoco el CoolSpot O el Pujo Pero bueno Este vuelve a utilizar Tume Se nota Porque la construcción de los niveles se nota y tal Pero tiene una particularidad Y es que este juego En mitad del desarrollo Yo en 1993 cuando estaba trabajando Virgen Con Maquetei Perry Y Tomita Yarico en él Dijo Dave Perry Mira que es que Yo aquí soy el puto amo Yo no quiero estar aquí haciendo jueguitos de Disney Yo quiero hacer mis propios juegos Voy a fundar mi propia compañía Mi propia compañía Shiny Entertainment Claro, porque ten en cuenta que estos juegos Se los encargaba Disney a Virgin Y era la que los hacía Igual que el de El Rey León El de El Rey León No es de Dave Perry No Es otro juego de Virgen Pero no es de Dave Perry No lo vais a ver aquí Porque el de El Rey León Es de Westwood Que son los que creerían después Coman and Conquer Y hay alguno más por ahí De Virgen Mira por ejemplo El Shark Rock Que es de Core O sea que Todos esos que eran de Virgen Virgen era una distribuidora De hecho Virgen es una empresa Multinacional No solo se dedica a los videojuegos De hecho hoy en día prácticamente no Bueno o el Toy Story Que es de Travel Style también Es que eso se encargaba a Virgen Pero luego Virgen ya elegía a la desarrolladora Claro Virgen música Virgen hace gimnasio Virgen hace muchas cosas Si pero entonces Que hicieron cuando crearon Shiny Cuando hicieron ya este estudio Que de eso si me acuerdo yo Las revistas de la época Decir Shiny el estudio de Dave Perry Y ese Dave Perry Quien es El de Cool Spot Y el Aladín Ah ya se quien es Joder este tío es la hostia Y ya empezabas a quedarte Con el nombre de Shiny Pues eso Pues bueno El libro de la selva En mitad del desarrollo Se fueron a fundar Shiny Y el juego se quedó a mitad Sin terminar Y dices tú Pero bueno Que ha pasado Como ha salido Ha salido sin terminar el juego Un mal juego No El juego se terminó Lo terminó Eurocom Así que Realmente está hecho A mata caballo Entre el equipo de Dave Perry Y Eurocom Para sacarlo a la venta Se nota La verdad es que Comparando con los demás Es más flojete Pero sigue siendo un juego Bastante interesante Y bastante simpático Yo lo recomiendo Pero bueno La música sigue siendo de Tommy Tallarico La hizo él antes de saltar al barco Y está bastante bien La verdad De hecho se parece más A Cool Spot Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a La verdad Si se parece más Aunque a eso Pero bueno Ahora sí Ahora viene lo bueno Una vez que Llega Shiny Digo Llegó Shiny Y le dijo Voy a hacer mi propio estudio Voy a hacer mi propio juego Y qué juego voy a hacer Con su propio personaje Con su propio personaje Contactó con un dibujante Que en aquel momento Acababa de crear un personaje Para un cómic Que se llamaba Edward Jim El dibujante se llamaba Don Ternapel Y bueno Ellos querían crear una mascota Habían dicho Que necesitaban hacer una mascota Que fuese capaz de De cerrar a Sonic Como mascota Y Todos Todos hacían lo mismo Todos lo intentaban Todos lo intentaban Era el rival a Matir Ten en cuenta que En esa época Mario por ejemplo Estaba el Rupert Mario World Pero luego durante años No hubo un Mario grande Hasta el Mario 64 No volvió a ver un Mario grande Porque el Yoshi's Island Es como un spin-off Te vas con Yoshi y tal No hubo un Mario grande Entonces Durante unos años Todos querían echar abajo a Sonic Todos Y se creaban las mascotas Y los personajes Para Y además te lo vendían así Sí, sí Pero es que ojo Que esto hacía la propia Sega Todos querían buscar Al sucesor de Sonic Y salía Chuck Rock Y Ay El sucesor de Sonic Y salía Edward Jim Ay El sucesor de Sonic El llamado De este rara Sonic Y salía Ristar Que era de Sega Ay La nueva mascota de Sega Todos querían quitar a Sonic Y ocupar su puesto Sí Y este es uno de ellos Este es uno de ellos Bueno, empezaron a trabajar Con los diseños de El mundo El universo Creado por Doctor Napel Es War Jim Este personaje Tan noventero Tan alogado Tan divertido Al cual hacen un guiño En otro juego Que a ti te gusta mucho Sí Donde también hacen un guiño Al Sonic Pero bueno Eso es otro tema Usaron a trabajar En este juego Y usaron las técnicas Que ya conocían Esto de animación Que habían aprendido Con Es que no me acuerdo Como se llama Animotion Creo que se llama Animotion Es la empresa De De Mar Simpson De animación Para hacer a papas rabiosos Creo que se llamaba Sí No me acuerdo Es que exactamente Tengo la memoria un poco Tal Para que veáis Que no me estoy leyendo La Wikipedia Antes de hacer los vídeos Que Son cosas que sé Y a veces Pues no me acuerdo De los nombres ¿Vale? Pero eso Ahora mismo hay alguno ahí Con el nombre Que lo sabe Y ¡Ah! Es este Es este Dilo Es este Pero ella se le olvida Me lo ponéis en los comentarios Así me he dedicado Ah si es verdad Tienes razón Pues eso Que Empezaron a utilizar Esta técnica De dibujar A los personajes Como si fuesen Dibujos animados No de Digicel O algo así ¡Ah es verdad! Digicel Se llamaba Digicel Mira me ha venido Te ha venido Te ha venido Me ha venido ahora el flash Si es que Esto es cuestión de memoria Pues eso Que empezaron a dibujar Así Los personajes Es Warling Es un personaje Muy expresivo Y lo consiguieron Con esa técnica Muy de cómic Y con esto Empezaron a crear Su primer juego Está firmado También Que le puso Un groovy Todo ahí Un bocadillo Con groovy Tallarico También se lo firmó La música obviamente De Tommy Tallarico Por supuesto Y aquí Aquí sí Que digamos Que este ya es el pelotazo Es Warling Fue una auténtica bomba Se convirtió En un personaje Súper conocido Pero mucho Es un juegazo Ojo De todas las Mira que hubo Mascotas noventeras Intentando hacer su cuerpo En aquel entonces Yo creo que La que Lo única que lo consiguió Realmente Fue El Warling Sí Que llegó a tener Su propia serie de televisión Sí No hay serie de televisión De Buxi Ni de Cool Spot Sí De Buxi Hubo un intento Pero no Hay un capítulo piloto Estas mascotas noventeras A los que algunos Erróneamente llaman Puchis Porque no tienen nada que ver Porque Puchis Es no precisamente Una parodia de estas mascotas Pero el concepto de Puchis Se entiende de otra forma Como digamos Ese personaje metido Con calzador Para revivir una franquicia Y Y War Jim Realmente es el único De toda esta recua Que mira que fueron personajes Fueron muchos Que tuvo verdaderamente éxito Además de Mario y Sonic Pues War Jim Aparte del Carisma del personaje y tal Aparte de eso Es un juego Excelente De los mejores juegos De Mega Drive Y también está Super Nintendo También está Super Nintendo Pero nos estamos centrando En la versión de Mega Drive Por lo que hemos dicho antes Porque son las versiones bases En las que lo hicieron De hecho eso es uno De los puntos positivos Que tiene War Jim Que War Jim Realmente salió En muchas plataformas Y el cariño a War Jim Se lo tenemos Tanto los cegueros Como los nintenderos Como los que juegan En ordenador Probablemente la mejor versión Es la de Mega Drive Que no la tenemos Es que cada versión Tiene sus particularidades Es una rareza Tremenda A ver si algún día Lo conseguimos Cada versión Tiene sus particularidades La versión de Super Nintendo Por ejemplo Tiene mejores fondos Son preciosos La versión de Mega Drive Tiene un nivel extra Que no tiene la versión De Super Nintendo Y la versión de Mega CD Tiene el nivel extra De Mega Drive Y otro más Y la música en CD Que es alucinante Y mejores samples de voz Y mejores samples de voz Obviamente Pero bueno Hay muchas versiones De hecho después También se han porteado En Boyardás Y el Wargym Incluso en Salió el Wargym HD Aquel De hecho ese es el que me jugué yo Porque yo el de Mega Drive No lo tuve en su día Ya jugaba con el tuyo Y yo el Wargym que me jugué Fue el HD Que tenía ese modo cooperativo Para 4 Que era la leche Era buenísimo Y me encantó Me encantó Yo cuando lo jugué en el HD Dije que pena No haber podido tener En su día el de Mega Drive Pues me llamaba la atención Por verlo por ahí y demás Pero pues como tantos otros juegos Pues eludía no pude De todas maneras De Wargym Hablaremos más en profundidad En un vídeo exclusivo De la saga Wargym Porque Wargym Tiene muchas telas que cortar Pero tiene muchos Muchos juegos cancelados De los que apenas Se conoce nada Y ese tema a mi Me gusta mucho Así que hablaré De él más adelante En un vídeo dedicado Solo y exclusivamente A Wargym Ahora solo estamos haciendo Un repaso un poco por encima De estos juegos También porque Se supone hoy Si me estáis viendo Hoy no estoy en mi casa Así que no No puedo haberlo grabado Con normalidad Un vídeo corto Es un vídeo corto Entre comillas Que no sé cuánto está durando Probablemente no sea corto Llevamos ya una hora Probablemente no sea corto Una hora Pero bueno Eso Que Que estaba Esto que es Wargym Es muy guay Tiene un sentido de humor Muy particular Que luego se puso de moda Y se replicó En otras Otras cosas Como por ejemplo En Fritas Hoy Bebe mucho de la máscara También Muchas de las series De ahora que veis De animación Es un morro gamberro Y tal Y eso Viene muy de esta época Y Wargym es totalmente De ese No voy a decir Que es el que lo hizo primero Porque no Pero Si que ayudó mucho A popularizar Y bueno Es un humor absurdo Humor absurdo Exactamente Humor absurdo Y un puntito escatológico Eso es Wargym Y aquí tenemos el 2 Y luego Es 1995 Creo Si porque aquel Es Wargym primero Es de 1994 Y su escuela Es de 1995 Que es algo grande Hay gente Que dice Que es mucho peor Que el primero Para mi personalmente Me gusta más Es Wargym 2 Que Wargym 1 Este también está En Saturn Y en Play Si este también está En Saturn Y en Play Tienes ahí Alucinantes De hecho De este juego El juego Existe muy bien Pero la banda sonora Me parece absolutamente Magistral Tomita Yarico Aquí se lució muchísimo Sobre todo En las versiones De Saturn in Play Que es la música Grabada con instrumentos reales Mejorada Y ampliada Son auténticas Obras de arte Yo no quiero Hablar demasiado De Wargym Porque le quiero dedicar Un vídeo completo a él Pero Para que veáis Que hicieron estas joyitas Yo creo que esto Ya es el final del vídeo ¿No? Si bueno Y va a ser cortito Porque vas a hacer Vídeo de Wargym específico Si Y bueno Para que veáis Todas estas joyas Que hicieron Days Perry Tomic Tallerico Y el equipo de Virgin Shiny Que no se le suele tener nunca No se suele hablar de ella No se suele tener Pero Tallerico Hizo muchas más cosas Tomic Tallerico Sigue haciendo cosas A día de hoy Y esos conciertazos Que pega por ahí De hecho ahora Se está dedicando Ahora se está dedicando En vez de Bueno sí que Componiendo música Para juegos Pero principalmente Se está dedicando A su proyecto personal Que es Videogames Live Que es un Concierto de música De videojuego Que va de gira por el mundo Para acercar La música de videojuego A las masas Si Y no solo a los juegos Sino música Sino música en general Que le pide Claro Él interpreta música De videojuego En general Con orquestas Cuando venía aquí Utilizó la orquesta Filarmónica de Madrid Que es impresionante Claro Imagina un concierto allí En un pabellón enorme Lleno de gente Con la orquesta Filarmónica de Madrid Y allí tallarico Con su guitarra Tocando temas De juegos en general Ya digo No solo los suyos Que por cierto Tú eres la única Que le pide Sí porque Antes de cada concierto Pide a la gente Que le digan Que les gustaría oír Nadie le pide nunca Toca Final Fantasy Zelda No sé qué Metal Gear Todos estos Y tú Por una de Niguo Jim O de alguno de estos Lo que compusiste tú Y él Le hace ilusión Y las toca a ver Y luego Cuando vas allí A que te lo firme Dices Yo soy la loca Que te pidió este Y tal Y le hace mucha ilusión Ay Alguien se acuerda Y ve los juegos Ahí Ay Por fin Le hizo mucha ilusión Cuando solo llevé Muchísima ilusión Pobrecito Claro es que Están pidiendo temas Continuamente Que no son de él Pues que de vez en cuando Le pidan a alguno de él Pues Imagínate cuando vio El Globo de Editors Flipó Cuando lo vio Se quedó a blanco Alguien se acuerda De esto Existen personas Que jugaron a este juego Entonces pues bueno Se pone muy contento Sí Bueno Pues ya está Eso es Eso es todo Así que Siguen trabajando ambos Él que incluso Ha trabajado en Sonic Sí Bueno Bueno Eso tiene su historia También Pero Algún día Algún concierto Yo lo he intentado hacer Porque Digamos que Con su trabajo en Sonic Tiene cierta polémica Y yo he intentado Preguntarle por ello Y no me dejas Ella no me deja No quiero que nos Betes de los conciertos No me deja Porque dice Como se lo pregunta Si se enfade No me deja Ya venir a más conciertos De él Y digo Pero es que Tenemos la ocasión De preguntarle Por qué hizo esto Que hizo una cosa muy rara Y no 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 se puede Bueno Ya hablaremos de ella En un futuro Ya hablaremos de ello Y ahora está haciendo La televisión nueva Van a sacar una nueva Versión de la televisión Igual que la Taribox Y tal Y es suya Es un proyecto suyo Bueno Bueno Está trabajando Sí No Es el impulsor El que pone la pasta Y el que está dirigiendo El cotarro Vamos No está él ahí Con el soldado Creando la máquina A ver si se hace Un hueco ahí El hueco que se le ha negado Durante tanto tiempo Es que Tomy Tallerico Es uno de los pesos Pesados de la industria Del videojuego Aunque no haya sido Programador Ni nada de eso Pero es una parte importante Que no se suele reconocer Tanto en divulgación Como en creación De juegos Con su música Sí Y Dave Perry también Muy importante Pues sí Y quería hacerle Este pequeño homenaje A ambos Porque me parecen Genios Que de los que nunca Se les tiene en cuenta Casi nunca Cuando se habla De grandes compositores También viene todo el mundo Que si Koji Kondo Que si No Con los mejores Los de Final Fantasy Novo Masu Y tal Que son muy buenos Son impresionantes Pero Nadie se acuerda De Tomy Tallerico Ni de tantos otros Ni de tantos otros Claro Pero Lo de Tomy Tallerico A mí me toca Porque me parece De lo mejor Y nunca se habla de ellos De MacFourney Tampoco se habla nunca Y es la hostia O sea Hay muchos Que habría que reconocer Y cuando se habla De genios En desarrollo De juegos De diseñadores De juegos Se habla mucho Que si de Kojima Niñamoto Que si Yujina Con Yujina Que hayas más programador Yusuf Luki Hataya Y tal Esos son músicos Yo estoy hablando Hablando de diseñadores No estoy pensando todavía Músicos Que madre mía Vaya temas que han hecho Y no se acuerdan Y luego sí Que decir desarrolladores Sí desarrolladores Pero Hoy en día En su día sí Pero hoy en día Casi nunca se ha mencionado Y ahí está el tío Sigue estar de industria Sigue haciendo cosas Así que bueno Solo quería darle Este pequeño homenaje Y nada más Y cortito En líneas generales A mí es una cosa Que me da mucha pena Porque no se suele tener en cuenta La gente que trabaja Haciendo juegos En general Ya no estamos diciendo Estos Estas personas Que pueden tener Más o menos fama O lo que sea y tal Sino en líneas generales El que está ahí El que acaba de empezar Y está haciendo un juego indie Cosas así No se le suele tener en cuenta Ni se le suele apreciar Y de hecho Yo creo que es una De las profesiones Más desagradecidas Que hay en el mundo Porque de verdad Lo que tienen que pasar No está escrito Si tenéis cerca A alguien que trabaje Haciendo juegos Preguntad Y ahí es lo que va a decir Si esto es un trabajo Titánico No os hacéis idea De lo difícil que es hacer juegos Y luego encima No te lo agradece nadie No solo que no te lo agradezca Nadie No es que no venga nadie Y te diga Ah buen trabajo Y tal Sino que encima Si te descuidas Te dan de hostias O sea yo es que es una profesión Que digo Os tenéis ganado el cielo Todo lo que hacéis juegos Porque madre mía Los Kojimas Y cosas de estas Y Miyamoto Y tal son La minoría Una minoría Y habría que darle Mucho más reconocimiento También a otros Y no se le da Sí No Sin quitarle a los otros No estoy diciendo Que no sea la de Miyamoto Que no sea la de Kojima No, no Solo la hostia Pero que habría que darle A más gente también Exactamente Lo que digo Es que Kojima y tal Es que esos casos En los que se le Se le da reconocimiento Es lo que habría que hacer Sí Es decir Con ellos se hace bien El problema es que Hay montones Con los que no se hace bien Efectivamente Eso Es una pena Pues eso Si tenéis cerca Un desarrollador de juegos Darles mimitos Y abrazos Tap taps Lo necesita Y la buena persona Que al fin y al cabo Son ellos los que hacen los juegos Los que no saben los juegos Si no fuera por ellos No habría juegos ¿Eh? Que de bien nacido Se le ha agradecido Ahí está Pues ala Pues bueno Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Aunque sea un poco Like Un poco por encima Todo Porque sale de milagro Porque tú no estás aquí Estás en el pueblo Ahora mismo Soy un ente Estás aquí Es un holograma Soy un holograma Hola ¿No estás a tres? Es un holograma No está aquí Pues eso Pues eso Espero que os guste Que os haya gustado Y ya sabéis los comentarios Me decís lo que queráis Bueno Vuestros juegos que más os haya gustado De los que hemos comentado Otros que no hemos comentado Que también os gusten De esta gente Aunque no hayamos hablado de ellos En general Que versiones os gustan más Etcétera O lo que sea Vuestros comentarios Manita arriba Si os ha gustado el vídeo Suscribid Si queréis ver más vídeos nuestros La campanita Para que os avisen Y nada más Nos vemos la próxima semana Si se puede Hasta otra Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!